¡SUSCRIBETE! Yo estoy buscando un disfraz. Ah, ¿un disfraz? Llegaron al sitio preciso. Aquí hay disfraces para toda ocasión. Los más que se están vendiendo son los disfraces de la Junta de Control Fiscal. Las nenas se visten de Nathalie Llareco. Y los nenes de Pedro Piel Luis se asustan. Sí, pero realmente yo quisiera un disfraz como el que usted tiene puesto. Sí, lo que pasa es que yo no tengo ningún disfraz. ¿Te lo dije? Te dije que no es una careta, es la cara de él. Ahora yo entiendo, ahora yo entiendo por qué. El jefe cuando las vio entrar guardó las escobas porque habían entrado dos brujas. ¿Ah, sí? Busque al gerente ahora mismo. Perdito, me canso de llamarlo. Jefe, venga acá y defiéndame. Dígale ahí. No se preocupen, que ya yo lo escuché. Y aquí no tratamos de hacer un cliente. ¿O yo? Así que usted está despedido. Estoy despedido. Y yo soy testigo porque yo lo escuché. ¡Chota! Gracias. ¿No quiere ver el disfraz de él? De jefe demonio. Me voy. De mejores sitios que han votado. Y nunca voy a volver aquí. No me van a ver la cara nunca más. ¿Y sabe lo que voy a hacer ahora? ¡Ah! Estar votado, otra vez votado. Siempre votado. ¿Y esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que ya se fue el fantasma ese! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está todo el mundo aquí? Pero si aquí no está ni Larry, ni Luiso, ni Carlos. ¡Betty! ¡Mira! Ave María, Betty, durmiendo en el trabajo. ¡Qué clase de rasqueta cogiste anoche! ¡Ay, Tommy! Está bien, Betty, tranquila. Tranquila, que yo entiendo, esto le pasa a todas mis amigas, terminan en chulas de mí. ¡Jártate como puerca! ¡Méteme mano, olvídate! ¡Sammy, ¿qué es eso? ¡Ven acá, ven, ven, ven! ¿Quieres que lo hagamos? ¡Lo hagamos así, debajo de la barra! ¡Sammy, ¿qué vamos a hacer? ¡Sal de ahí! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué te pasa? ¡Sammy! Acabo de ver un fantasma. Sí, sí, yo sé, se llama Mauricio, lo que pasa es que está bien flanco. ¡Sammy, no! ¡No come nada! Y como un juez dijo que podía vivir, tú sabes, con 500 pesos... Siéntate ahí, siéntate. Ok, escúchame esto, escúchame bien. Cuando yo empecé a trabajar en esta baja, aquí había otra bartender. Y esa bartender, cuando me da el training y toda la cosa, me dijo que en esta baja se aparece un cliente viejo que está muerto ya pidiendo un palo. Y yo lo vi hoy, Sammy, por primera vez lo vi hoy. Betty, Betty, por el amor de Dios, los fantasmas no existen. Betty, ¿qué es lo que te pasa? Tú estás bojacha, estás dormida, ¿qué es lo que te pasa? ¡Sammy, escúchame, por favor! Te lo juro, por Dios, que yo lo vi ahí. ¿Dónde fue que lo viste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ay, papá Dios! Papá Dios, yo te juro que si tú me sacas de esta, yo no vuelvo, yo no vuelvo a estar con una mujer casada en mi vida, excepto la vez de Mauricio, porque ya esa se divorció y me la puedo seguir comiendo, pero te juro que nunca más, ninguno. Diosito, por favor, si tú no salvas de esta, te lo juro que yo nunca jamás me vuelvo a jugar a Eli Bucach. ¡Ah! Ok, 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 Betty, 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 hay que hacer algo porque en esta barra hay un fantasma. ¡Vamos a cejar esta barra que nos vamos de aquí! Ok, yo, yo tengo que cancelar ahora mismo la cita que tengo con todas las evas porque con lo que yo acabo de ver, acabo de quedar impotente por dos semanas y yo no voy a quedar mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Lari! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo, estoy como bolsa reciclable, loco que me usen muchas veces, muchas veces, muchas veces. Oye, Isabel, y escribí una moraleja que tiene que ver con esto de Halloween. Sí. Escúchate esto. Ok. Estaba esta persona, ¿verdad?, quería decorar la casa con cosas de Halloween, entonces cogió una calabaza, le sacó todo lo de ahí, toda la guata de adentro, toda la guata de adentro, le hizo los boquetitos, los ojos, le hizo la boca, le hizo la nariz, pum, la puso, le puso una velita, la prendió. ¿Qué pasó?, ¿qué pasó?, la gente no veía la lucecita porque la velita era muy chiquita y la calabaza era bien grande. ¿Por qué? ¿Qué hizo?, tuvo que ir y comprar una vela más grande, prenderla para que entonces cuando tú miras la calabaza, entonces dices, ¡ah, diáltate, guau!, ahora sí se ve la calabaza prendida y eso. Moraleja, si la calabaza es grande, el velón también. ¿Qué les pasa a ustedes? Ok, Larry, 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 escúchame, tú no me vas a creer esto, pero lo que yo te voy a contar es verdad. Acabamos de ver un fantasma aquí en la barra, yo lo vi con estos ojos. Ok, Larry, tócame, mira, tengo la piel de gallina, la piel de gallina, siente los tuquitos, ¿verdad? Ahora mismo yo acabo de cancelar todas las citas que tenía con todas las jevas, porque aquello hizo como una tortuga y se escondió, ¿entiendes? Sammy, los fantasmas no existen, caballo, ¿entiendes? No, 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 porque están diciendo que los fantasmas no existen, porque nosotros lo acabamos de ver, acabamos de ver el fantasma ahí parado, Larry. Es más, mira, yo voy a llamar al dueño de esta baja ahora mismo para que me deje cejar, ¿por qué no nos van a trabajar en una baja con un fantasma? Chama, 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 chama. Ok. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah, se me cayó, se me cayó ahí! Se me cayó, la dejé caer, ¿entiendes? La dejé caer. ¡Tú sabes! Ay, Dios, están bien asustaditas ustedes, ¿ah? ¡Heló! Jefe, jefe, hola, ¿cómo estás? Sí, es Betty de la baja. Mire, jefe, lo estoy llamando para ver si me dejas cejar la baja, porque acabo de ver el fantasma de aquí de la baja. No, no, jefe, no es Mauricio. Eso mismo pensé yo, dile. Eso mismo me dijo Sammy, jefe. Ajá. Y que a Sammy no se le puede creer nada. Eso es verdad. Jefe, jefe, escúcheme, por favor, permítame cejar la baja, por favor. ¿Cómo que los fantasmas no existen, pues? Aján que va a caer, pero hay usted con el fantasma, claro, como usted no fue el que lo vio. Deme un momento, jefe. Ahora, a ver, es que los jefes tienen unos clases de pantalones, mano. Tienen unos, mano, tras que le pagan a uno una porquería aquí en la abajo, no le tiene que estar aguantando estupidez. Se le pagan a uno una porquería y tengo que bregar con fantasmas, con muertos, con todo. ¿Qué pasa? Hello. Ah, F, ¿usted está ahí? No es... Vete... Vete... ¿Qué cosa tan rara lo acabaste de hacer ahí? ¿Qué es eso? Es el fantasma más raro que yo he visto en mi vida. ¿Me lo creyó? No, no creo. Nadie te va a creer en eso. Tú sabes qué, tú sabes qué, yo salí, yo salí hace tiempo, ¿verdad? Yo salí con una doñita que me decía que su difunto esposo se le aparecía por las noches. ¿Y tú qué hiciste? Pues me la comía por el día. ¡Ahí! Y yo vaciaba y decía, aquí tú te usabas dentro de tu fantasmita. ¡Aquí tú! Oye, la verdad es que he pasado el día más perro de mi vida. Carlos. Esto es increíble. Carlos, 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 Carlos. Carlos, perdóname, no es el momento. No, así está, no, tú tampoco. Tú tampoco me digas que no es el momento. Está bien. Porque así me hizo Linda y no me dejó poner el arbolito de Navidad. ¡Ay, Dios mío! Carlos, hello. Ajá, hello. Estamos en octubre. Exacto. Serán cosas de Halloween, pero hello. O sea, a ti te encanta celebrar Halloween porque tú no quieres poner Navidad antes de Halloween. Porque Linda tampoco quiso que yo celebrara Halloween ni que me comprara los disfraces de Halloween. Entonces, pues voy a montar el arbolito de Navidad. Y es que tú no quieres, pues me hago que tampoco. ¿Y sabes lo que hice? Me fui de casa y tiré la puerta. Lo que pasa es que tiene como un sprint, que yo la tiré así, hizo. Y se robó bien. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Pero la tiraste duro. La tiré duro, pero el sprint no dejó que rebotara. Pero la tiré duro, ¿eh? Y está, para que veas, para que veas entonces. ¡Qué bravo eres, Carlos! ¡Claro que soy bravo! Escúchame una cosa, Carlos. Siéntate, siéntate, siéntate. Deja que se siente ahí. Agájate. ¿Y por qué me tengo que sentar aquí? Siéntate y agájate. Yo no creo que tú quieras estar en esta baja en el día de hoy. No, 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 no. Te lo juro por la mai de julio que aquí hay un fantasma. ¿Por quién? Diablo. Por la mai de julio. Diablo, diablo, perdóneme, perdóneme. Betty. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú le vas a decir eso a Carlos? Tú sabes que Carlos se impresiona de cualquier cosa. ¿Y cómo tú sugieres que yo le diga a una persona que hay un fantasma en un suyo? No hay manera de decir esas cosas. Hay que dorarle la pelota. Hay que hacerlo suave. Para que no lo afecte, ¿entiendes? Ok, mírame a mí y aprende. Dale, dale. Ok, Carlos. Tranquilo. Tenemos que decirte algo. Tienes que cogerlo con calma. Con calma. Carlos, te lo juro, te lo juro, yo no tengo por qué mentirte, hermano. Nosotros, Sammy, yo lo vimos ahí parado. Quiero mi trago. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! ¡No, aquí no! ¡No, aquí no! ¡Aquí no, aquí no! ¡Ah! 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 ¡Shh! Venga, espérate. Cállate, cállate, cállate. ¿Cambiaron las patas de la silla? Pregunta. ¿Cambiaron las patas de la silla? Pregunta. Yo no he cambiado pata de silla. Ella no ha cambiado pata de silla. Ella no ha cambiado pata de silla. Es el fantasma. Es el fantasma. Es el fantasma. Es el fantasma. ¿Para qué me lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Para qué me lo dice? ¿Por qué me lo dice? Porque, perro... ¡Imiten! ¡Mات 真的! ¡Mات nada! ¡Méntate! ¡Métete! 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 ¿Y ahora? Yo no sé. ¡Asúmatame! ¡Esumete tú! ¿Por qué? No veo nada, no veo nada. No veo nada. No veo nada. Ah, son las botellas. Ahora tampoco veo. Ok, ok. Sammy, ¿qué hacemos, Sammy? Ok, ok. Yo sé. ¿Qué? Eso es lo que hay que hacer. ¿Tú tienes una idea? ¿No te ocurre nada? Voy a la de la madre, tú tienes que saber qué fue. Ok, ok, ok. Voy a hacer algo. Voy a buscar en internet a ver si hay alguna persona que bregue con cosas de esas paranormales. De verdad, esa es tu lógica. ¿Qué cosa? Es un momento tan crítico como este que estamos viviendo. ¿Y qué dejas se te ocurre a ti? Ok, yo creo que lo que tenemos que hacer, escuchen bien, es buscar en internet para buscar a alguien que bregue con este tipo de cosas de fantasmas y cosas paranormales. ¡Eso es una idea, eso es una idea brutal! ¡Lo tengo, lo tengo! Los Ghostbusters. Carlos, Ghostbusters, en serio, eso no existe, nene. ¿Ah, no? Déjenme, déjenme, mira, 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 mira. ¿Ves que hay gente que brega con eso? Encontré a uno. Que venga para acá. ¿Qué brega con qué? ¿Qué brega con qué? Con cosas paranormales, ya dije. ¿Tú sabes que eso era yo antes de ver el fantasma? Era un paranormal, pero ahora se escondió, no quiero saber. Te fuiste, te fuiste. Fui, fui, perdón. Lo voy a llamar. Ok, ya, va. Hello. Con su permiso, estoy trabajando. SU TRABAJO AHÍ. QUE ESTOY TRABAJANDO. AHÍ, PERDONE, SEÑOR MASHMELO. SABIENDA, OYE. AHÍ FUE, AHÍ FUE. AHÍ FUE, AHÍ FUE. AHÍ FUE. SE LE FUE. ME HA PASADO. SE FUE COMO QUE... ¿QUÉ? ESTOY TRABAJANDO. YA ESTÁ BIEN. VEMOS A HABLAR USTED Y YO. USTED ES EL ESPERTO EN ESTO ENTONCES. ESO ES ASÍ, YO SOY EL ANTROPÓLOGO Y FANTASMÓLOGO ANDY ÁLVARES. SI HAY UN FANTASMA AQUÍ, SI HAY UN FANTASMA EN ESTE LUGAR, YO SE LO SACO. OK. YO HE ESCRITO VARIOS LIBROS SOBRE EL PARTICULAR. AJA. YO ESCRIBÍ EL CASI CASI FANTASMA. AJA. YO ESCRIBÍ CELO TUYO FANTASMA. OK. ESCRIBÍ FANTASMA GOOL. Y TAMBIÉN... ESCRIBÍ TAMBIÉN EL OTRO. SE ME ESCAPA EL NOMBRE AHORA. NO, NO, NO. SIN FANTASMA NO ES PARAISO. Y MI BEST SELLER, MI BEST SELLER, FANTASMA, TE LO SACO O TE LO ENTIERRO. ESTE ES EL DURO. MEJOR NO LO SAQUES, DEJALO GUARDADO. SÍ. SÍ. LO QUE OCURRE, LO QUE OCURRE, AMIGOS, ES QUE ESTA ES LA ÉPOCA DE HALLOWEEN Y ESTA ES LA ÉPOCA DE LOS FANTASMA Y ELLOS SE REVUELCAN Y SALEN Y ESTÁN POR AHÍ SALIENDO. COMO SI FUERA NAVIDAD PARA ELLOS. SÍ, SÍ. NO ME... PORQUE TIENES QUE MENCIONAR NAVIDAD. PUES POR QUÉ. PORQUE NO SÉ LO QUE ME PASÓ A MÍ CON LINDA, POR FAVOR. PERDÓN, CARLOS. ¿QUÉ? ¿NO? ME ASUSTÉ, PENSÉ QUE LO TENÍA ADENTRO. MIRE, SI AQUÍ HAY ALGÚN FANTASMA YO SE LO VOY A SACAR, ¿SABES? NO, NO, NO TIENES QUE SACAR... MIRE, SI LOS FANTASMA ESTÁN TAN TRANQUILITOS, PORQUE MOLESTARLO, ¿verdad? NO HAY QUE SACARLO. ELLOS ESTÁN TRANQUILOS, ELLOS NO ESTÁN MOLESTANDO. UY, UY, UY. CARLOS QUE ESTO TIENES MIEDO. CREO QUE NO. TENGO MIEDO, PERO SI EL FANTASMA ESTÁ TRANQUILO, DÉJENLO QUIETO. PUES ESO ES LO ÚLTIMO, QUE TÚ TENGAS MIEDO, PORQUE LA QUE TIENE QUE TENER MIEDO AQUÍ SOY YO, MANO, ME TIENEN QUE SACAR ESTE FANTASMA, PORQUE IMAGÍNATE YO, BREGANDO CON CLIENTES Y CON MUERTOS A LA VEZ. NO. MIO, MIO. PUEDE MAESTRA, AHORA, SALVAMOS. ¿QUÉ COMO HACER? DEJENLO QUIETO, SEÑOR, AH. TRANQUILO, ESTOY TRABAJANDO, YO SE LO SACO, NO SE PREOCUPE. SIGUE, SIGUE CON LA INTENCIÓN. OYE. ¿TÚ SABES QUE? ¿TÚ SABES QUE UNA VEZ, ESTE, YO TUVE QUE HACER DE ESO, COMO LOS GOLD BUSTERS. YO TUVE QUE HACER UNA VEZ DE ESO, PORQUE ESTABA EN CASA DE ESTA JEVA Y DE REPENTE LLEGA EL MARIDO Y EL TIPO ME VE, ELLA SE QUEDÓ FRIZA Y ME DICE, ¿QUÉ TÚ HACES AQUÍ? Y YO LE DIGO, TÚ NO ME VAS A CREER ESTO, PERO AHORA MISMO, AQUÍ HAY UN ESPÍRITU Y YO CREO QUE YA LO TIENE DENTRO Y EL TIPO SE HA DADO ESE SUSTO QUE EMPEZÓ, SÁCATELO, SÁCATELO. YO LE DIGO, ESO IBA, ENTRE QUE TÚ LLEGARAS. ENTONCES, COY, EL TIPO SE ASUSTÓ TANTO QUE SE FUE PARA AFUERA. MUCHACHO, YO TUVE QUE HACERLE UN EXHORCISMO. LA CABEZA NO DIO VUELTA, PERO LOS OJOS SI SE LE VIRARON PARA ATRÁS, MUCHACHO. UNA COSA BRUTAL. ME JUICAN DESDE QUELO SI SE FUE PARA LA LENCENA. ¿QUÉ PASA AQUÍ? E, LIDA, LIDA. ¿QÚ, L Í che, ee che, e che Vinono señal, un pa, un pa, un pa. VÁMALO, HUY UN PANTAMBA, VÁMALO, HUY UN PANTAMBA. Sí, claro, hay un PANTAMBA, yo sé, yo sé, claro que sí. ¡MAURICIO! Estoy bien graciosa, últimamente se va a hacer unos chistes que yo misma digo, diablo, qué bruza. Ay, Ricardo Pendejero, te voy a decir otro chiste, chiquete esto. Mira, esto era una vez un tipo que le dice a otro, te espero afuera, sal. Y el tipo le dice, voy ahora, pimienta. Ahora es que te digo, yo te iba demasiado graciosa últimamente. Soy bien malo como los de Mauricio. Ok, linda, ven acá, por favor, acércate. ¿Qué? Lo del fantasma es verdad, porque yo lo vi. De hecho, ahora mismo este es un lugar, parece una casa embrujada, porque había un fantasma y ahora hay un monstruo, ¿entiendes? ¿De qué ustedes hablan? ¡No, no, no! ¡Joder, pero habla! ¡No se ve! ¡No se ve! THE PEOPLE, I SEE THE PEOPLE, OH, QUIERO MI TRAGO, OH, DIOS MÍO, PERDÓRAME, PERDÓRA ME PECADO, SEÑOR, ME ARRODIJAN DE TÍ, ME ARRIPIEMPO, ME ARRIPIEMPO. POR PERMISO. EH, 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 UMPA UMPA, SUÉLTALA. SUÉLTALA, TE METO ES EN CLASA EN COFETA. ELLA FUE LA QUE ME BRINCO A MÍ. NO EMPEZO SUÉLTALA. LINDO, AHORA NOS CREES, AHORA TIENES MIEDO, AH. ¿QUÉ MIEDO DE QUE TÚ HABLAS? YO ME DIO UN CALAMBRE, Y POR ESO BRINCO ENCIMA DE ELLA. AH, 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 AH. ¿UN CALAMBRE? AHORA LE LLAMAN ASÍ. ESE CALAMBRE, ESE CALAMBRE SALIÓ PREMIADO, ¿SABES? MIRE. QUÉ. OH, OH, NO LO COJA. ¿QUÉ, AH, 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 AH. ES EL FANTAS ME LLAMANDO. ES MABURICIO, ES MABURICIO. DEJANDRE CONTESTARLE. CELO, PAURICIO. ¿QUÉ PASÓ? SAMI, ¿CÓMO SE JUEGA UN DOS TREPESCADOS? ¿Y CÓMO SE JUEGA CHICO PARALIZADO Y PEREGRINA? QUE YO NO ME ACUERDO. MIRA, PAURICIO, NO PODEMOS AHORA. ESTAMOS EN MEDIO UNA CRISIS. CRISIS TENGO YO. PORQUE SI NO JUEGO BIEN Y GANO, ME LIMPIAN. MIRA, ¿SABES QUÉ, PAURICIO? ARRÉGLATELAS COMO PUEDA. PEREGATE TÚ SOLO. NO PODEMOS HABLAR AHORA. DE VERDAD. ADIOS, JANO. LO SIENTO. YO ME PUEDO MÁS. USTEDES SE VAMOS A QUEDAR Y PARADOS AHÍ. NO VAMOS A HACER NADA. USTEDES TIENEN QUE QUEDAR. NO ESTÁS MÁS. YO ME QUEDO AÍ. YO TENGO MÍEDO. MARÍA, CUALQUIERA DIRÍA, QUÉ CLASE DE MAMÓN. ESTO LO ARREGLO YO. SEGURO QUE SÍ. SÁCAMELO, SÁCAMELO, SÁCAMELO. SÁCAMELO, SÁCAMELO. SÁCAMELO. SÁCAMELO, SÁCAMELO. 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 PERO SEÑOR, USTED NO ERA EL EXPERTO QUE VENÍA A SÁCÁRSELO DE AQUÍ. SÍ, BUENO, YO NUNCA HABÍA VISTO A UNO A CIEMPERSONA. NUNCA. MARÍA, DESPUÉS EL MAMÓN SOY YO. SÁCAMELO. 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 TREMENDO EXPERTO QUE USTED ES. TREMENDO EXPERTO. ¿Y AHORA? Ustedes saben que yo he escuchado, digo, he leído también que los fantasmas se quedan en la tierra porque tienen algo que terminar, tienen asuntos pendientes. SÁCAMELO. 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 ¡BONQUE NO VIENES TÚ AQUÍ Y LE viewedas entre upgrades! porque yo no soy bartender, tú lo is webfteres. Vámonos. ¿Para el entrego tú? Mira! MIRA, YA! Santy para allá. Sí. te lo va. Yo le doy el maldito trago. étant. Mald eye Show, mamá sí, vez me entrando al trago. Vaz no se lo tocando. NO SÁCAMELO,utarle es.. Yo te velo como cuando te da miedo en las noches y quieres que te prenda la luz para yo velar y tú bajar y tomar agua, yo te velo, yo te velo. Carlos, dáselo, dáselo, yo te estoy velando. Carlos, si viene para acá se lo doy. Carlos, avanza. Ya voy, está lejos. Carlos. Ya voy, no acabo de llegar. Carlos, acá me está, se los va. Acaba. Gita, me lo. No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Opera! GRACIAS. PERO, PERO, ESO ES LO QUE ÉL QUERÍA, UN TRAGO. ERA UN TRAGO Y YA. O SEA, ERA UN TRAGO Y SE RESOLVÍA. QUE POR QUERÍA PANTASMA. CARLO, ÉL ES NUESTRO HÉROE. AH, VIERON ESO, COMO SE LO LLEVÉ. Y RAPIDITO, PAPÁ. BRAVO, CARLO. LO ESTABA DICIENDO DESDE UN PRINCIPIO QUE LE DIERAN EL TRAGO. Y SIN MIEDO SE LOS ANÍ. CIERTAMENTE, FUESTE MUY VALIENTE CON EL FANTASMA Y ESO ME PUSO COMO... ¿POR QUÉ NO MEJOR? ¿TE PUSO COMO? ¿POR QUÉ MEJOR NO NOS VAMOS A TRICORTEAR Y A PONER AL AL BOLITO DE NAVIDAD DESDE YA? Y YO ME HE VISTO DE WOODY Y TÚ DE JESSE. AH, MIRA, NO TE MANDES, NO SE RIDICULO, CHICOS. PERFISO, SE LOS DIJE, SE LOS DIJE, OTRO CASO RESUELTO POR FANTROPÓLOGO ANDY ALVARE. ALVARE. SUS CANCIONES HAN ENAMORADO AL UNIVERSO. Y EL JUEGO DE TRES...